Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó las dañas en el... La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran presidente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo tal... Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Pues buenos días, buenos días a todos, buenas tardes. Este lunes 21 de febrero del 2021 ya estamos nuevamente al aire transmitiendo en Solonegocios Radio a través del 1300 AM Radio Mexicana y de las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Solonegocios Radio en la página de Facebook, la página de Facebook del 1300 AM Radio Mexicana. Y en unos momentos más también estaremos compartiendo a través de la página de CONAF y de un servidor, Guillermo Soria, quien nos acompañará esta próxima hora. Y sí, hoy este lunes es completamente gris, diríamos, pero gris no por la casa, sino por el aire, ¿verdad? Ahorita salí un momento a la calle y ahora sí que regresé asustado, todo aterrado de tanta viento, todas las alergias van a estar al día, el día de hoy. Entonces, bueno, resguárdense quienes puedan y los que tengan que salir, hay que ponernos piedras en las bolsas porque está muy, muy, muy feo. Pero ya sabemos que Juárez así es, esta es temporada de viento y pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a platicar de algunos temas a propósito de estar asustados y de estar aterrados con todo lo que está sucediendo aquí en México, en el SAT, en el sistema, con el sistema de administración tributaria, con el nuevo régimen fiscal, con el nuevo, la forma ahora de presentar impuestos, esta modernidad que llega y no llega o no termina de llegar a nuestro sistema tributario, en donde nuestras autoridades del SAT piensan que vivimos en un país de primer mundo, en donde todos tenemos la tecnología, en donde somos una cultura del día, de hacer todo al día, de tener todo en orden, ¿verdad? Cuando sabemos primero que la tecnología y el país no está al día, no está al corriente, batallamos con el internet en las casas, en los negocios, hay muchos negocios en donde no tienen una conexión de internet las 24 horas. Sabemos que las condiciones del trabajo se dificultan, que estamos saliendo de una crisis y seguimos en una crisis por la pandemia, en donde no estamos trabajando muchos negocios al 100%, donde nos estamos recuperando económicamente, donde las ventas es una ruleta, donde un día tenemos ventas, otro día no tenemos ventas. Muchas empresas tuvieron que disminuir su plantilla de personal para poder cubrirla, porque era imposible que estuvieran trabajando desde su casa con los ingresos que disminuyen. Y el SAT sigue y sigue pensando que todo está bien, que no hay cambios, que podemos hacer todo en tiempo y en forma, como debe ser el otro día, alegando con, o no alegando, sino en una plática ahí con un contador, él argumenta que pues la ley es muy clara y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues a las facturas electrónicas, a los FDI que debemos de timbrar, que sí efectivamente la ley es muy clara, tenemos en algunos casos 24 horas para hacerlos, en otros casos 72 horas para hacerlo, para emitir nuestras facturas electrónicas, nuestros FDI por las operaciones de compra o de venta que hacemos todos los días. Sin embargo, seamos realistas, ese es el deber ser y no porque no quiera no lo hago. O sea, ¿cuántas veces cierro mi negocio a las 8 de la noche, a las 10 de la noche y es fin de semana o es fin de mes y yo me quiero retirar? Y oye, si me voy el viernes y regreso el lunes, voy a pasar de las 24 horas que estoy obligado para presentar, para timbrar mi factura electrónica. ¿Qué hago? ¿Me tengo que quedar a hacer el corte, a timbrar la factura? Si por alguna razón a esas horas el sistema no funcionó, si se cayó el internet, lo que ustedes quieran y manden, ¿verdad? El porcentaje de empresas que pasa por esto es muy grande. Entonces, muchas empresas no pueden timbrar sus facturas en el momento. Con esta persona que inclusive estaba dando un taller o una plática sobre los plazos y el nuevo portal de pagos, en donde cuál es la intención de la autoridad de que insiste en que timbremos nuestras facturas máximo a las 24 horas. Y él decía, mi recomendación es que las timbren el día que las emitieron. Si ustedes tienen un ingreso el día de hoy, en ese mismo día, timbren la factura por ese ingreso. Y si ustedes pagan algo, pídanle a su proveedor que les entregue su comprobante de pago o su complemento de pago, para decirlo correctamente, del pago que ustedes realizaron. Y si no se los hace ese mismo día o al día siguiente, presiónenlo. Y ustedes tienen, decía él, yo no comparto su opinión, pero decía él. Y ustedes tienen la forma de presionarlo porque al final de cuentas ustedes son el cliente y díganle que si no van a cambiar de proveedor. Espérate. O sea, a veces el proveedor me está haciendo, o yo le hice un pago a las 4 de la tarde y él no lo ve reflejado hasta el día siguiente. Y es un día inhábil o es un horario inhábil. Entonces, es difícil que me timbre el complemento de pago inmediatamente o el mismo día. ¿Qué pasa con todo esto, con estas complicaciones que estamos teniendo? Bueno, pues que el SAT, a partir de este 2022, subió, vamos a llamarle así, subió a su portal, al portal del SAT, al portal de pagos, un nuevo portal, así le llamamos portal de declaraciones y pagos, que es un formato, vamos a decirlo de esa manera, es un nuevo formato para presentar nuestros impuestos. Sin embargo, el SAT, asumiendo que en este país todos somos ordenados y cumplidos y que todos realizamos nuestras facturas en el momento en que tenemos una operación, que no tenemos nada que hacer, que no tenemos que atender al cliente o entregarle la mercancía o batallar con muchas cosas, y el SAT piensa en su mente que todo lo hacemos inmediatamente. Entonces, este portal viene precargado con la información de las facturas emitidas y cobradas en este periodo, tanto como ingresos y como gastos en algunos de los casos, ¿verdad? No para todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué sucedió la semana pasada? Yo les platiqué hace ocho días, el lunes pasado, que estábamos teniendo muchas complicaciones para presentar los pagos, que había campos que aparecían precargados y no coincidían con la información que teníamos y que no había forma de modificarlos. Entonces, ¿qué hizo el SAT el jueves prácticamente? El miércoles en la noche, el jueves me parece, el miércoles en la noche, sacó un Twitter, un Twitter en donde comunicó, porque ahora tenemos que estar atentos hasta a los Twitters para ver lo que comunica el SAT, donde un aviso en el que emitió una prórroga, es decir, los impuestos se vencían el jueves 17 y dio una prórroga para que se vencieran el día de hoy, lunes 21. Y si somos al pie de la letra, pues está dando una prórroga de dos días hábiles, porque está dando la prórroga del viernes 18 y de hoy lunes para presentarlos. O sea, es increíble que la prórroga que nos está dando el SAT, porque su portal de pagos no está funcionando correctamente, no está acumulando las cosas correctamente, sea de tan solo dos días hábiles. Porque el fin de semana, seamos sinceros, o sea, el fin de semana debería ser para descansar, para otras cosas, para la familia, pero el mismo SAT nos presiona y pues nos manda a trabajar el fin de semana. De hecho, el SAT últimamente tiene la costumbre de emitir publicaciones los domingos, ¿sí? Entonces, no sé por qué, no sé por qué hace eso el SAT. O sea, pues haz la publicación el lunes cuando las personas estemos atentas, estemos en la oficina, estemos viendo los comunicados, pero ¿por qué lo haces de esa manera? Entonces, yo sé que para el SAT todos los días son hábiles, desgraciadamente, pero pues ahorita están ahí una iniciativa, ¿no? Que dice que tenemos, que quieren que aumenten las vacaciones a 12 días porque México es uno de los países con menos vacaciones. Yo diría, con menos vacaciones al principio, o al primer año, o al segundo año, pero después las vacaciones aumentan y llegamos a tener bastantes vacaciones. Entonces, no es así como que uno de los países con menos vacaciones, pero aún así, pues tenemos la costumbre de trabajar, inclusive los fines de semana. Pero una cosa es que trabajemos para ponernos al corriente y otra cosa es que el SAT nos diga, ah, te voy a dar una prórroga, incluye el fin de semana en esa prórroga, ¿no? Yo creo que no es justo. Y no es justo por lo que les comento, ¿no? Entramos a un portal que no me da los números exactos, que no puedo modificarlo, que te aparecían obligaciones o te desaparecían obligaciones, porque adicionalmente, pues, dejó el portal viejo, o sea, no todos los pagos o no todas las obligaciones que tiene un contribuyente las pasó al nuevo portal. Entonces, tenías que decir, ah, voy a pagar una parte, la presento en este nuevo portal y otra parte la presento en el portal anterior. Entonces, es un problema. Quienes son empresarios, comerciantes, pequeños, honorarios, arrentamiento, demás, ustedes a veces no se dan cuenta de todo esto que sucede con el, o que tiene que hacer el contador para presentar sus pagos. Y como el SAT no lo vende tan sencillo, así como de que, no, no se preocupen, ya no necesitan un contador, hombre, el sistema lo va a calcular todo. Pues sí, a lo mejor lo va a calcular si funcionara al 100%, pero al final de cuentas, nosotros tenemos que validar lo que el sistema va a calcular. Nosotros tenemos que validar que sí sea la información correcta, que esté completa, y si no, a ver cómo le hacemos. Entonces, pues no sé si esto suene más a queja que a información. Lo cierto es que hoy se venció el plazo para presentar la prórroga. También tenemos que conocer todos y estar conscientes de que el SAT nos dice, nosotros tenemos, los impuestos se vencen el día 17, y por misceláneo o por una facilidad que tenemos, tenemos unos días adicionales para pagar los impuestos. ¿Y de qué depende esos días adicionales? Del último número del dígito de nuestro RFC. Acuérdense que el RFC se forma primero por las iniciales o por las letras del apellido y el nombre, después por la fecha, siendo la fecha puesta año, mes y día. Entonces, el último número, en mi caso, por ejemplo, yo soy del día 21, entonces él termina en el número 1. Entonces, el último número que tenemos nos va a dar el 1 y el 2, nos dan un día adicional para presentar los impuestos. Es decir, si se vencen el día 17, los podemos presentar el 18. El 3 y el 4 nos dan dos días adicionales, los podemos presentar el 19. El 5 y el 6, tres días y así sucesivamente. Entonces, eso hace que se recorra un poquito la fecha de pago. Entonces, si el SAT, por decreto, nos está dando una facilidad este mes y que nos dice que los impuestos, en lugar de vencerse el día 17, se van a vencer el día 21, pues deberían de recorrerse los días adicionales. Vamos a ver qué pasó con eso ahorita después de esta pausa. Vamos un corto y regresamos con eso. Vamos aquí a una pausa. Gracias. Ok, vamos a continuar en unos instantes aquí mientras voy a compartir quienes están escuchando por el 1300 AM o por solo negocios radio. Voy a compartirlo, no lo he compartido en mi página. Estamos por compartirlo. Ya estamos aquí. Estamos por entrar al aire. Estamos hablando. Quienes me están, me empiezan a seguir ahorita. Efectivamente, Marco, ahorita iba a tomar ese tema de la complicación que estamos teniendo y las recomendaciones que vamos a hacer para la facturación. Eso es lo que quería tomar. Buenas tardes. Estamos al aire nuevamente. Gracias a nuestros escuchas que tenemos, ya sea por las páginas de Facebook, de las redes sociales o los que nos están escuchando en 1300 AM Radio Mexicana. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy platicando el nuevo portal de pagos y el nuevo régimen que tenemos, que estamos, con el que los contadores ahorita pues estamos sufriendo, ¿verdad? Literalmente esa es la palabra, sufriendo porque a pesar de que el SAT dio una prórroga para modificar y para poder no sería, supuestamente dijo que el problema que tenía el SAT era que estaba saturado el portal, que en realidad no es que estuviera saturado el portal, el problema era que no está funcionando adecuadamente, que a pesar de que lo están, tuvieron algunos semanas para probarlo, pues la verdad es un mes, todo el mes de enero, pues no está funcionando bien, pero aquí el contador Marco Canales, contador certificado y también ha sido presidente aquí del Colegio Asociación de Contadores, nos hace un comentario que es a lo que yo quería llegar con esto que estoy platicando. Los contribuyentes no se dan cuenta, al final de cuentas dicen yo contrato un contador y que él haga lo que tenga que hacer y que presente los impuestos, pero ahora ya no es así, ahora el contador está amarrado, literalmente está amarrado de las manos a lo que haga el contribuyente durante el mes, por lo general la papelería a la documentación le llega al contador al siguiente mes, estamos acostumbrados a que le llevamos la papelería a mi contador la primera semana del siguiente mes y soy una persona ordenada, los comprobantes que pagué y etcétera, eso es lo que deberíamos de hacer, sin embargo, pues yo debí durante el mes anterior haber presentado, haber emitido mis facturas correctamente, mis complementos de pago, estar haciendo todo para que cuando termine el mes esté todos los comprobantes en tiempo y forma, vaya, que sería el término correcto, sin embargo, durante la práctica y administrativamente y operativamente, pues no es así, muchas veces no alcanzamos a timbrar un comprobante, no se sabía el RFC, tuvo un error la factura y la tengo que refacturar, pero ahora para hacer eso tengo que cancelarla y volver a emitirla, etcétera, o sea, hay muchos requisitos para hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces les decía yo, el SAT está considerando que los empresarios y que las empresas y que los comerciantes y que el de honorarios y el de arrendamiento somos entes perfectos en nuestra administración de nuestros negocios y en nuestra capacitación y que como por inducción tenemos que conocer todas las reglas para poder facturar y no equivocarnos. Uno de los problemas que estamos teniendo es que en este sistema, en este programa que ahora, en este portal de pagos y declaraciones que el SAT está poniendo a la disposición del contribuyente para poder hacer los pagos de sus impuestos, pues ya viene precargada la información de las facturas, pero tenemos un problema. Cuando uno emite una factura, tiene dos opciones. Si la factura te la pagaron ya, o sea, si tú ya recibiste el dinero, la pones o la emites en el método que le llamamos pago en una sola exhibición, en una exhibición o PUE, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues le estamos diciendo al SAT que yo ya cobré esa factura. Ahora, si no me han pagado la factura o el dinero no lo veo reflejado en mi banco porque me pueden dar un cheque y ese cheque, votar, o inclusive me pueden hasta pagar con la tarjeta de crédito y luego la tarjeta de crédito se va reflejado hasta dos días después el pago en mi banco. Entonces, yo lo que hago es que hago una factura con un método que se llama pago en parcialidades o diferido. Y cuando yo emito una factura en parcialidades o diferido, estoy obligado a una vez que acredito que ya recibí el dinero o que me pagan cuando en verdad es un pago en parcialidades, entonces yo emito un complemento de pago que no es más que otra factura que dice que ya cobré la factura original, pero la timbro y con eso le estoy avisando al SAT que la factura que yo emití que venía en pago en parcialidades, es decir, que no me habían pagado, en este momento ya me la pagaron. Entonces, es un juego al momento de facturar, pero es muy sencillo. Hacemos una factura que dices que es pago en contado o hacemos una factura que dice que no me la han pagado y por cada pago que me den o el pago completo que me den en un futuro, en ese momento yo vuelvo a emitir otra factura que dice que ya se pagó. Esto ya lo veníamos venir, sabíamos que el SAT quería hacer esto, el SAT lo que busca con eso es determinar cuáles son nuestros ingresos y el momento exacto en que los recibimos, eso es lo que busca el SAT y es tan sencillo, por ejemplo, nosotros manejamos un sistema en donde descargas todos los XML que son todas las facturas que te emitieron y ahí puedes ver si la factura está con método de pago de contado o con método de pago en parcialidades, tú sumas tus facturas y automáticamente dices esto es lo que cobré en el mes, no tiene chiste porque es la suma de los pagos de contado más la suma de los complementos de pago y no debería tener ningún chiste. Bueno, pues uno de los problemas que tiene el portal del SAT es que únicamente está considerando los pagos que dicen PUE, los pagos que son de contado, pero el problema es que los está considerando tanto para los ingresos como para los egresos, entonces pues no te está presentando tu información real. Ese fue un error del SAT, es un error que se supone que está corrigiendo, al día de hoy todavía entré en la mañana y no estaba corregido, por eso es que dio la oportunidad del plazo, sin embargo, pues nos está causando muchos problemas porque ahora decimos, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para presentar mis pagos? Tenemos que meterlo en otros ingresos, pero en realidad no son otros ingresos, cómo lo ajusto, no sé, entonces ahí otros dicen, bueno, lo presentas y luego haces un complementario en cuanto el SAT corrija su situación, hay muchas formas o muchas situaciones que estamos, o caminos que estamos tomando para hacer esto, pero lo justo al final de cuentas, porque pues este no es un programa de contadores o únicamente para contadores, es un programa para los que tienen un negocio, el chiste o lo que quiero yo resaltar de esto es que ahora tenemos que tener más precaución al emitir nuestras facturas, tenemos que ver que la persona que se encarga de facturar en una empresa conozca todas las reglas de la facturación, tenemos que ver que quien se encarga de recibir la cobranza de la empresa también conozca todas las reglas y que se sincronicen y estén al día, que todos los días en cuanto reciben un pago o emitan la factura por la venta o emitan la factura por la cobranza, el complemento de pago o emitan el complemento de cobranza, ¿verdad? En este caso y si tú estás en las compras de una empresa y vas y compras algo, antes era muy común que acudíamos a una tienda, ya saben que tenemos la facilidad porque es una facilidad de que nos den un ticket y nosotros entremos al portal de la tienda y desde ahí el día siguiente a los dos, tres días descargábamos la factura. Peor aún, el SAT obliga a un contribuyente a emitir esa factura cualquier día del año, tenemos, o sea, mientras sea en el ejercicio podemos solicitar la factura y el cliente o nuestro proveedor está obligado el contribuyente proveedor está obligado a emitirnos la factura. Sin embargo, si yo no solicito la factura y esa factura trae la fecha del mes en que hice la compra en que hice el pago, pues ahora con el nuevo portal no me va a aparecer entre mis compras del mes y eso ¿qué va a hacer? Pues que yo me tenga una base diferente y que mi impuesto que precalcula la página pues sea un impuesto mayor. Entonces sí nos meten muchos problemas el hecho de que la página o que el SAT haya programado la página así de estricta yo siento que sí es una de gran ayuda que venga precargada información como por ejemplo el pago de las retenciones de nómina que en los últimos años se ha convertido un dolor de cabeza por los desfases entre semanas y en el mes y de repente yo declaro cinco semanas o cuatro semanas y el mes está considerando el SAT está considerando a otra ¿qué está haciendo ahorita el SAT? me pone me precarga el impuesto que yo retuve en la nómina y me está dejando la opción de poner lo que yo quiera él me dice tú retuviste en el mes 45 mil 300 pesos y le voy a dar la opción de que yo pague de que yo llene voy a pagar 45 mil 300 o según mis números voy a pagar otra cantidad así debería de estar todos los campos del sistema de complemento de pagos digo de declaraciones que está del portal de declaraciones que está presentando el SAT tú sugiéreme lo que tú tengas ya sabré yo si pago en base a eso o pago con otra cantidad al final de cuentas ¿qué va a pasar? si no estás de acuerdo con lo que yo te pagué porque cuando se actualizó el portal no coincide con lo que yo estoy declarando pues me requieres y yo te tendré que comprobar que lo que yo puse está fundamentado en algo sabemos por ejemplo que hay deducciones como las de los activos fijos que vienen de otros ejercicios y no vamos a tener un documento un CFDI que me ampare esa deducción también sabemos que hay deducciones que pues no son deducibles entonces las tenemos que disminuir como tales entonces yo creo que el SAT no está mal lo que está haciendo no está del todo mal lo que está haciendo sin embargo el que lo obtenga como estricto que lo bloquee que nos dé plazos de 24 horas para timbrar una factura de los primeros 5 días del siguiente mes eso es lo que está mal tenemos que considerar que en el país pues no todas las empresas están trabajando al 100% ahorita primero o sea a ellos la pandemia no les importó como si no existiera siguieron haciendo todos sus cambios en sistemas como se vamos a un corte y ahorita seguimos cualquier cosa adicional aquí estamos a la orden seguimos aquí en las redes sociales en el Facebook ya estoy compartiéndolo a través del Facebook de Conafi a través del Facebook de Subrestaurante Cidad Juárez también si me están oyendo a través de esa página a través de la página de Solo Negocios a través de la página de 1300 AM mi nombre es Guillermo Soria como siempre cada lunes aquí acompañándolos a a platicar de algún tema que nos ayude en nuestro negocio a mí me gustaría aplicarles más temas que tuvieran que ver con la competitividad con la planeación con hacer crecer el negocio pero tristemente pues también esto importa ¿no? una de las de la misión la misión que tengo yo en mi negocio parte de la misión que es de Conafi es utilizar la tecnología para hacer más eficientes los procesos administrativos y que tengamos una base fiscal tener bases fiscales sanas es decir que estemos cumpliendo en tiempo y en forma con nuestras obligaciones fiscales y aprovechemos la tecnología entonces pues así debería de ser sin embargo el SATA ahora pues no sé qué piensa porque aún cuando tenemos todo al 100% es bien difícil que nos cuadre toda la información hay cosas que no aparecen y que la ley contempla los tipos de cambio la fluctuación cambiaria ¿verdad? las ventas de activos hay muchas cosas ¿no? que el SAT no está considerando al 100% y que yo creo es más no yo creo ni siquiera aquí nuestros vecinos que son uno de los países que tienen más recaudación de impuestos son tan estrictos a la hora de hacer los cálculos y presentación de los impuestos ya estamos al aire nuevamente gracias en cabina muchas gracias gracias a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana mi nombre es Guillermo Soria estoy transmitiendo continuamos transmitiendo a través de las redes sociales solo negocios radio con AFI South Restaurant y Guillermo Soria son algunas de las páginas que simultáneamente están transmitiendo este programa de radio en el que estamos tratando temas que buscan informar a los empresarios ¿no? para el programa puesto que los lunes hablamos de de la parte fiscal ¿verdad? de la parte administrativa me gusta hablar de la parte de sistemas también de cómo hacer eficientes pero ahorita con estos cambios durante los últimos dos meses del año pasado traté de darle largas a este tema y cuando tocaba el tema pues decía quería yo insistir mucho en que tuvieran cuidado con lo que estaban lo que se estaba lo que venía y pues ya lo tenemos tal cual esto el SAT ya está llegando el momento en que quiere determinarnos autodeterminarnos los impuestos ¿sí? el SAT lo que busca es que el día de mañana si tú no presentas tus impuestos él te los va a calcular en base a la información que encuentre de nuestros FDIs de los FDIs que emitan que nos emitan o los que nosotros emitamos algún cliente y en base a eso pues nos va a calcular un impuesto nos va a calcular una obligación y luego nos va a llegar un requerimiento que no nada más va a decir oye tienes una multa sino que tienes X cantidad por pagar porque fue lo que encontró en los en los FDI y una persona diría bueno pues no hago mi factura de ventas y ya no va a encontrar nada pues no porque los bancos también emiten CFDI por las operaciones por los depósitos que reciben así que el SAT sencillamente se mete a los FDI emitidos por las instituciones bancarias que tengan tu RFC y fácilmente puede detectar qué depósitos tuviste a tu nombre en una cuenta a tu nombre entonces no sé qué va a pasar esto no sé si vamos a retroceder los empresarios y vamos a empezar a hacer truques ¿verdad? en lugar en lugar en lugar de venderte algo pues mejor te hago un intercambio y no te lo facturo o vamos a empezar a utilizar otro tipo de moneda que ya se está haciendo ya están haciendo algunas operaciones a través de criptomoneda yo te pago con criptos y tú me pagas con criptos y pues que no sepa ya está empezando el SAT a empezar a regular ya las algunas aplicaciones obviamente están ligadas a los a los bancos pero pues es lo que estamos haciendo es eso estamos buscando muchas veces como contribuyentes como no como contribuyentes como empresarios la forma de hacer las cosas más fáciles y platicando el otro día también con un empresario decía yo no es que no quiera pagar impuestos lo que pasa es que yo quiero tener la certeza de que los pagué bien digo híjole estamos en México yo creo que no hay una empresa ni aún dictaminada que tenga la certeza de que el 100% de sus impuestos está bien pagado porque siempre hay tantos cambios en las leyes tantas leyes adicionales resoluciones reglamentos miscelánea etcétera que modifica modifica lo que dice la ley que si no te diste cuenta ya te hay otro artículo que dice lo contrario o que dice en caso de en la torre ya no aplica lo que tú entendías entonces todo eso la la alzata aplica lo que es el tiempo y la forma es decir si pagaste tus impuestos en tiempo y si los pagaste bien entonces a veces si los pagué en tiempo pero no están bien pagados ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor una deducción pues tiene un pequeño error en la factura ahorita estamos viendo y era lo que quiero platicarles en este segundo segmento la parte de las nóminas la parte de las nóminas se va a complicar mucho yo creo que también hubo una prórroga para los FDI lo pasaron a junio y ahorita lo aclaro bien pero yo creo algo que tuvo que ver con esta prórroga para el mes de junio tiene que ver con las nóminas ¿qué pasa con el nuevo 4.0? si han escuchado el 4.0 me va a gustar cuando lleguemos al 5.0 porque es mi motor favorito de la Ford el Mustang 5.0 bueno pues ahorita ya vamos en el 4.0 ¿qué va a pasar con las facturas 4.0? acaban de dar una prórroga ¿para qué dieron una prórroga? para que sigamos utilizando la factura 3.3 hasta el mes de junio ¿por qué? porque el SAT se está dando cuenta que está siendo demasiado estricto en la forma ¿sí? es decir ahora con el nuevo formato 4.0 tienes que poner el nombre completo ¿sí? de la persona física o la persona moral sin el régimen accionario es decir el SADCB no lo vas a poner vas a poner lo demás sin embargo ese nombre lo va a cotejar o sea no nada más que lo pongas el problema es que lo va a cotejar el SAT contra sus registros y si no coincide contra sus registros no te va a dejar timbrar en la nueva factura imagínense cuántas personas no saben escribir bien no se saben su nombre correctamente o ellos dicen de otra manera su nombre ¿sí? en regiones rurales donde los nombres tienen en el sur vienen de alguna indígenas todavía donde tienen descendencias prehispánicas inclusive en los nombres y es difícil escribir esos nombres nombres que tienen de personas morales que tienen algún símbolo o algún carácter diferente a una letra que tampoco se permiten en el nuevo 4.0 pero en el nombre ahí están porque antes una sociedad una persona moral de muchos años pues si se permitía registrarla así entonces ¿qué nos está pasando? pues ese es un problema que tenemos y el otro problema que tenemos pues es el el código postal ok yo soy un negocio sé dónde está ubicada mi negocio estoy en una ciudad en una calle pues en una avenida en una colonia no tengo ningún problema pero ¿qué pasa con todos esos personas que viven en segmentos rurales? es más en la propia aquí en esta en Ciudad Juárez pero alrededor de Ciudad Juárez donde hay colonias nuevas asentamientos irregulares yo vivo en un asentamiento irregular no tengo código postal en la calle ni nombre tiene ¿sí? no tengo identificación porque no tengo acta de nacimiento entonces ¿cómo me llamo? pues como yo quiera compróbame lo contrario entonces esa pobre persona no va a poder tener derecho a un trabajo en forma porque para que le paguen y que puedan timbrar su patrón esa factura tiene que tener su RFC registrado ante el SAT con un código postal válido si no no vamos a poder timbrar esa factura de nómina ese CFDI de nómina y eso es forma porque al final de cuentas el trabajador ahí está fue a laborar y yo le pagué pero no lo voy a poder hacer deducible si él no me presenta un RFC un código postal un domicilio válido ¿sí? porque entonces al yo no poder timbrar esa factura pues es un gasto no deducible entonces yo creo que eso es ¿cómo le podremos decir? es exagerado es demasiado exagerado ¿verdad? porque ahora con eso por cuestiones de forma yo voy a tener más gastos no deducibles si me imagínense una nómina donde no puedo timbrar porque un empleado tiene mal el código postal y no sabe el código postal es más aunque él quiera saberlo no existe un código postal en la colonia donde vive dice el SAT pues se utiliza el más cercano pues sí pero a lo mejor el más cercano no coincide con el que tú tienes ¿no? con los RFC pues bueno el SAT sacó un RFC genérico pues debería sacar un código postal genérico ¿no? de cuando no estamos seguros del código postal pues pongamos el código del centro de la ciudad como le decíamos antes antes que la gente no estaba acostumbrada a conocer su código postal pues poníamos 32 mil ya yo di infinidad de altas de empleados y de empresas en el SAT con el código postal 32 mil porque antes no teníamos en donde consultar los códigos postales no teníamos un Google un internet donde entrábamos y rápidamente buscábamos los códigos antes era o te sabes el código postal o te lo sabes y no había donde consultarlo ¿verdad? más que en el predial o en el recibo de la luz pero muchas veces también los recibos de la luz no traían los códigos postales o lo traían mal entonces desde ahí venimos arrastrando errores con eso y ahora que no lo hacen obligatorio pues nos están poniendo la verdad en bastantes problemas entonces afortunadamente dieron una prórroga hasta junio para poder seguir usando la factura 3.3 la factura el formato 3.3 se supone que a partir de julio ya estaremos usando el 4.0 pero de nada va a servir porque yo no veo ahorita no hay citas para sacar un IFE o la cita está a dos o tres meses entonces yo y aún cuando esté al día de mañana o sea cuántos empleados van a darse el tiempo para ir y tramitar su IFE y luego ir y tramitar una cita en el SAT para tener un RFC actual la ley acuérdense y todo esto va amarrado acuérdense que en la nueva ley del ISR este año nos obligaron que todas las personas mayores de 18 años deben de tener un RFC por eso lo están amarrando porque después sacan la factura 4.0 y pues tienes que tener un RFC y ese RFC no nada más es que tengas un RFC yo me puedo meter y es más ahorita te digo cuál es tu RFC pero tiene que ser un RFC vigente ante el SAT válido validado una constancia del SAT hubo una discusión enorme porque decían es que los jóvenes los jóvenes no esto no va contra los jóvenes va contra todas las personas que reciben ingresos que son empleados que tienen un pequeño taller que venden un producto desde su casa para todos ellos iba con dedicatoria esa reforma del RFC verdad porque ahora resulta que si no tienes tu RFC bien y tu código postal bien no vas a poder emitir una factura o recibir una factura con los consecuentes problemas fiscales que te va a ocasionar el no hacerla deducible o el no poder acumularla cuando al final de cuentas insisto está muy padre su nuevo portal déjenlo abierto yo te sugiero que puedes pagar eso pero puedes modificar cualquier campo a tu conveniencia ya si el contribuyente lo modifica y paga de menos bueno pues van tras él y lo multan le cobran los recargos o lo que creen conveniente pero no es posible que como está bloqueado y nada más lo que el SAT piensa que es correcto eso sea entonces pues ese es uno de los problemas más grandes que tenemos este el vencimiento en teoría el vencimiento de los impuestos con la prórroga que dio el SAT es el día de hoy 21 lo que es cierto es que yo he entrado a hacer pagos el día de hoy y ya aparecen con recargos que significa eso que el portal no actualizó la fecha de vencimiento no amplió la fecha de vencimiento en el portal si bien es que nosotros podemos quitar los recargos este pues no quiere decir que el SAT no nos lo vaya a querer cobrar después o sea hay que tener mucho cuidado con eso porque así se las gasta el SAT ¿no? este después va a decir oye pagaste tarde se supone y hoy también estábamos alegando con otras personas que existe algo el código fiscal que llama espontaneidad ¿qué significa eso? que aún cuando los impuestos se vencieron pero yo los pago de manera espontánea fuera de tiempo el SAT no me tiene que sancionar una sanción es que solamente si el SAT me cobra lo que no he pagado acude y me dice oye no has pagado tus impuestos ah ahora le puedes ya me me cachaste ¿sí? no los he pagado bueno procede la multa por no pagarlos por pagarlos dice a requerimiento de la autoridad en ese caso procede la multa pero si la autoridad no me ha requerido el pago de mis impuestos atrasados y yo los presento entonces lo único que tengo que pagar son los recargos la actualización y no tendría que pagar una multa pero pues vamos a ver qué pasa porque en los últimos meses las multas que ha estado poniendo el SAT han sido han sido excesivas han sido continuas han sido que agarran a un contribuyente y no los sueltan mes con mes este es válido ok el contribuyente tiene que pagar pero pues también muchas de esas veces las multas son dos o tres veces o mucho más veces los impuestos que están pagando entonces también ahí el SAT tiene que entender que no todo es porque no hay dinero o no todo es porque no quiere pagarlos a veces la persona se enfermó a veces la persona hubo un accidente y pues no se pudieron pagar pero resulta que con las multas excesivas que nos está poniendo el SAT terminamos pagando varias veces los impuestos omitidos entonces en resumen para esto nuevo todos los que tengan un negocio emitan sus facturas en el día en que reciben el ingreso hagan lo posible o lo imposible por hacerlos de esa manera si ustedes saben que recibieron yo sigo con mi misma política si yo no veo el dinero no te doy la factura le pongo pago en parcialidades o diferido aún cuando tú me pagues en la tarde en la mañana vienes me dices si te hago la transferencia ahora le puedes toma la factura pero es pago en parcialidades si en la tarde me pagas bueno pues en la tarde haré el complemento de pago que dice que que ya me pagaste porque muchas veces ha pasado ahorita te pago y ese ahorita te pago nunca llegó y si yo la dejo como púe y se termina el mes me vas a hacer pagar impuestos por algo que no he recibido porque el SAT la va a considerar como pagar así de sencillo entonces tengan mucho cuidado en la forma en que emiten sus facturas si es púe es porque ya recibieron el dinero si es pago en parcialidades o diferido van a emitir el comprobante el día en el que reciban el dinero no lo dejen para después para emitir el comprobante el SAT nos da cinco días los cinco días siguientes lo cierto es que se batalla entonces mejor emítanlo inmediatamente vamos a un corte y vamos a cambiar de tema ahorita que regresemos vamos a hablar del seguro social va a ser es otro tema un poquito difícil pero bueno vamos a hablar del seguro social porque estamos en el mes de la prima de riesgo del IMSS que es la prima de riesgo quien tiene que presentar la prima de riesgo se puede presentar la prima de riesgo ya la presentaron están batallando para presentar la prima de riesgo nosotros sí pero ya lo logramos ya a pesar de que batallamos lo logramos y este prácticamente ya presentamos todas las primas de riesgo si es un problema difícil sin embargo se puede sin embargo se logró presentar la prima de riesgo con todo lo que hemos estado batallando sí entonces vamos a a platicar de la prima de riesgo ahorita que que regresemos de esta pausa al aire que estamos en en la en las redes sociales continuamos aquí en las redes sociales y nada más regresamos al aire a nuestro último segmento nuestro último segmento y regresaremos que encontramos ahorita prima de riesgo quienes presentan la prima de riesgo quienes debieron de haber presentado su prima de riesgo ya la presentaste ya pudiste presentarla o ya hiciste lo que muchos que terminaron aventando la computadora rompiendo la computadora de la desesperación de no poder presentar la prima de riesgo ese fue es un problema no sé no entiendo por qué la autoridad está viendo tantas aplicaciones tantos lenguajes de programación apps inclusive hasta para los teléfonos celulares que ya son muy sencillas por qué siguen haciéndolo con tecnología obsoleta por qué siguen haciéndolo generando complicaciones ya estamos al aire en nuestro último segmento mi nombre es guillermo soria buenas tardes a quien nos están escuchando a través del 1300 am radio mexicana solo negocio radio estamos en solo negocio radio este lunes de cuestiones fiscales más que nada no cuestiones fiscales para su negocio ya platicamos del cfdi platicamos de la problemática de las recomendaciones del cfdi que hay que hacerlo inmediatamente hay que hacerlo durante el mes este hay que tratar de no hacer el el púe más que cuando sea necesario ya platicamos del portal de pagos nuevo que que está generando muchos problemas para realizar los pagos sin y inclusive el sad nos dio una prórroga de dos días hábiles pero bueno de algo sirvió esos dos días para desestresarnos un poquito ya nos dieron esta prórroga de dos días ya se venció se vence el día de hoy hay que estar pendiente porque te aparecen los recargos de todas maneras entonces hay que modificarlo en su caso y para poder presentarlo después vamos a pelearnos ya si nos quieren cobrar que no pagamos los recargos pero bueno ese ya será otro boleto por lo pronto ahorita hay que hacerlo les decía que también este mes febrero es el mes de la prima de riesgo todos los que tenemos empleados formalmente es decir todos los que tenemos empleados y los tenemos registrados en el seguro social estamos obligados a presentar esta prima de riesgo y voy a hacer una retrospectiva ahorita que que el gobierno federal está aferrado a querer utilizar el sistema del IMSS como un sistema de salud público el IMSS es un sistema de salud para los patrones y los empleados de la iniciativa privada el IMSS no es del gobierno desgraciadamente lo administra el gobierno y pues le ponen la torre como todo lo que administra el IMSS se creó para darles seguridad social o servicios médicos servicios de salud a los empleados de los patrones de los empresarios de los comerciantes de los industriales el IMSS no es un servicio de salud que proporcione el gobierno eso nos tiene que quedar bien claro y ese es un problema que también pareciera que la administración no lo entiende el IMSS no es el dinero que entra el IMSS por las cuotas es para atender a los empleados a los empleados de los a las familiares de los empleados de los empresarios de nuestro país ¿sí? son son o somos quienes pagamos ese IMSS ahora obviamente el IMSS recibe recursos adicionales porque se hicieron convenios se hacen convenios en donde dicen ¿cómo vamos a a mantener ¿cómo vamos a generarle ingresos al IMSS? bueno pues una parte la parte la gran parte la paga el patrón y una pequeña parte la paga el gobierno que le llaman una cuota social que pues aparte el gobierno pues dentro de sus funciones pues es esa ¿no? ayudarle a darnos salud social que a mi gusto si me lo preguntan yo preferiría que el gobierno no pusiera un peso pero que con lo que pagamos los patrones me diera la oportunidad de comprar el seguro que yo quisiera y tener los servicios médicos menores o mayores que yo pudiera pagar con esa cuota que tengo ¿sí? que este sin embargo así funciona tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas pero así funciona y así tiene muchos años funcionando hay mucho por hacer en el IMSS y hay mucho por hacer pero bueno entonces ¿qué es el IMSS? el IMSS es un seguro ¿qué es un seguro? pues algo que tú pagas para prevenir si tienes si pudiera o no suceder un acontecimiento más adelante y que está descubierto entonces un seguro de salud es eso es un seguro que yo estoy pagando por si me enfermo o por si me accidento tener a dónde ir y recibir los servicios médicos y no tenerlos que pagar yo ni mi patrón porque si yo tengo un accidente tanto en la empresa o fuera de ella y tengo que acudir a los servicios médicos pues mi patrón no tiene quizás la capacidad económica para que me atiendan ¿sí? a veces como patrones no tenemos la capacidad económica para atendernos nosotros mismos menos para estar atendiendo a todos nuestros empleados y hay enfermedades degenerativas crónicas etcétera que cuestan mucho dinero entonces no hay no hay forma de que un pequeño empresario lo pueda sustentar entonces para eso funcionan los seguros y por eso es que hay una cuota social porque al final de cuentas el país el gobierno el dinero que se recauda con los impuestos una parte pues va para que para ayudar a que los ciudadanos mejoren su salud tengan buenas condiciones de salud o buenas condiciones de médicas ¿no? este de sistema un sistema de salud vaya a eso voy entonces nuestro sistema de salud pues es un híbrido una parte la paga el gobierno y otra parte la paga el empresario ¿estamos de acuerdo? entonces es un seguro es un seguro que pagamos por si me accidento y si ustedes han comprado el seguro de su carro ustedes saben que cuánto pagan por el seguro de su carro no todos pagamos lo mismo así es con el seguro social en las empresas no todas las empresas pagan lo mismo es decir si yo traigo un carro deportivo un carro más caro un carro de lujo pues mi seguro va a costar más ¿por qué? porque estoy más expuesto a que me lo roben por ser más caro o como es deportivo estoy es más expuesto a que yo acelere la velocidad y cometa tenga algún accidente porque pues es un carro deportivo o si la edad de quien maneja ese carro es más es un joven pues también el seguro sube porque por lo general los jóvenes pues somos más imprudentes menos temerosos como ustedes quieran y es posible que haya un accidente si traemos un carro con mucha potencia cosas en ese sentido entonces el seguro del vehículo pues depende de varios factores y cuando vamos a una aseguradora dice ok cuál es tu historial de manejo de accidentes qué vehículo tienes cuánto te costó qué año es dónde vives dónde lo paras tiene alarma qué accesorios tiene en base a todo eso nos calculan nuestro pago del seguro y en base a eso nosotros pagamos el seguro en nuestro vehículo afortunadamente para el seguro de los seguros de los bienes pues hay varias compañías y podemos ir con la que me da más o con lo que me da menos o puedo cubrir nada más una parte que es la mínima de ley bueno el seguro social es exactamente lo mismo nada más que de a fuerzas qué significa que todos los que somos patrones estamos obligados a comprar un seguro para proteger o para cubrir a nuestros empleados en caso de que se enfermen o que tengan un accidente y hay varias ramas está la de maternidad está la de enfermedad general la de prestaciones y demás una de las ramas por las que se paga el seguro o el seguro social es por la de los riesgos de trabajo no es lo mismo los riesgos de trabajo que podemos tener en una oficina que los riesgos de trabajo que podemos tener en una fábrica de metalúrgica donde tienen un horno donde tienen donde transportan cosas calientes donde tienen montacargas donde tienen materiales peligrosos o sea definitivamente los riesgos de trabajo o las enfermedades de trabajo van a ser mayores en una en un giro que en otro giro ¿sí? entonces en base a eso el seguro nos clasifica como empresas así se llama son la clase a la que pertenecemos y en base a eso pagamos una prima de seguro en un principio cuando nos registramos esa prima conforme van pasando los años puede ir subiendo o puede ir bajando la regla es que no puede subir más de un punto al año ni puede disminuir más de un punto al año entonces yo puedo llegar a pagar el punto 35 de seguro social o puedo llegar a pagar hasta el casi 15% de seguro social por nada más por el riesgo de trabajo ¿estamos de acuerdo? ¿de qué depende eso? pues precisamente de del giro que yo tengo y cuando me clasificaron a la mitad de ese giro si yo tuve accidentes voy a ir subiendo si yo cada año tengo accidentes tengo enfermedades de trabajo las condiciones yo como patrón no cuido a mis empleados pues voy a ir subiendo pero si por el contrario yo soy un patrón que cuida mucho la seguridad de mis empleados que tiene las condiciones de seguridad excelentes o necesarias en la empresa para que no tengamos ningún accidente pues mi seguro va a ir disminuyendo y en base a eso pues entonces nosotros estamos obligados todos los meses de febrero a realizar un cálculo de la prima de riesgo de trabajo ¿qué hacemos con ese cálculo? bueno pues revisamos todos los riesgos de trabajo que vencieron el año anterior durante el primero de enero al 31 de diciembre del 2000 en este caso 21 y vemos cuántos casos de riesgos de trabajo o de enfermedades de trabajo terminaron y en base a eso se va a calcular el nuevo riesgo de trabajo para el siguiente ejercicio entonces ahorita estamos en ese mes todos los patrones tienen que presentar ese cálculo el requisito es que el año anterior en este caso el 2021 hayan tenido los 365 días trabajadores es decir que se dieron de alta antes del primero de enero o el primero de enero y que tuvieron trabajadores todo el año si por alguna razón tú te diste de alta después del primero de enero entonces no estás obligado a presentar la prima de riesgo tendrías que presentarla hasta el siguiente año la regla es que sean 365 365 sea el año completo entonces quienes trabajaron durante el año completo quienes tuvieron empleados durante el año completo deben de presentar ¿qué está sucediendo con la prima de riesgo? oh vaya problema pues también nuestro sistema creo que es el lunes de las quejas ¿verdad? este el portal que están utilizando ya no es compatible con los navegadores actuales parecía un juego de adivinanzas lo que estuvieron haciendo los contadores ¿verdad? de destreza en informática donde tenían que configurar y quítale la S ponle la S cámbiate de página bórrala vuélvela a prender apágala borra las galletas no, no, no no tienen una idea lo que sufrimos las primeras dos semanas para poder presentar las primas de riesgo porque el portal donde se está haciendo insisto no nos estaba dejando nosotros somos sinceros apenas del jueves pasado a la fecha pudimos presentarlos a pesar de aquí que contamos con un departamento de sistemas ¿no? donde parecen adivinanzas todo lo que se tiene que hacer porque tú hablas al SAT al perdón en este caso al seguro social sigues las reglas del seguro social las instrucciones donde te dice tienes que hacer estas instrucciones y no funciona ¿sí? ni no funciona entonces te tienes yo creo que todos los despachos tienen una máquina viejita o una máquina que parece ahí como de museo que dicen esa máquina que nadie la toque porque ya la logramos configurar para poder entrar al portal del SAT entonces en esa máquina no le muevan nada porque luego de repente se actualiza o bajamos un programa que mueve la configuración de la máquina y ya no nos dejó pagar entonces eso nos está creando muchos problemas se están teniendo también problemas con la información de las empresas que tienen empleados dentro de otras empresas las prestadoras de servicios entonces pues pareciera que nuestras autoridades nos quieren complicar de alguna manera la forma en que paguemos en que seamos cumplidos nosotros queremos ser una empresa cumplida un ciudadano cumplido pagar nuestros impuestos las obligaciones que tenemos de informativas en este caso en tiempo en forma y no podemos no lo logramos de ninguna manera entonces insistan verifiquen con sus contadores que se haya podido presentar todo el día de hoy y si no no lo dejen sigan insistiendo sigan haciendo las cosas en forma y pues seguiremos informando cómo avanzamos para los siguientes meses con estos cambios con esto nos despedimos el día de hoy este lunes terroso 21 de febrero nos vemos la próxima semana mi nombre es Guillermo Soria y recuerden no es personal son solo negocios gracias y hasta la próxima con esto nos despedimos y recuerden no es nada personal son solo negocios que nos despedimos nos despedimos